Este se siembra, pero este es el maíz, le decimos el maíz criollo. Este es azul, y este es blanco. Aquí está, venido. A los pranks de Tuchingo. Y ya se pone lista, mamá. Se lleva a mover. Es un trabajito bueno este. Este es el blanco, y este es el azul. Este se pone para que se hagan estaban, y luego se saca, se enjuaga, y se lleva al molín, y sale la masa. Ahora ya le explico. La masa. La masa. ¿Usted es el maíz o yo? Si, este, Don Secho me mandó. Ah, Don Secho. Si. ¿Quiere donde papá? ¿Quiere donde papá? Si. Está bien. Está bien. Los voy a acabar, eh, por estar acá. Para que se quiere poner, usted es fotogénica. No, no, no. No, no, no. Elas están atendiendo. ¿Ya están las quesadillas? ¿Ya están las quesadillas? Ya. Va a ser cafecito. Está caliente. ¿Una quesadilla? ¿Una con salsa? Una calientita. Ah, que no come salsa. Si también quesadilla. ¿O una quesadilla que te hagas? ¿Le hago quesadilla? Sí. ¿O le hago una quesadilla? No. No, no. No, no. ¿Qué es lo que se hagan? ¿No? Pasa, no. ¿No? No, no, no. ¡Es un poco de leche lejos! ¡No, no! pues ya se acabó la masa pero no suele, la planta todo ya estas tortillas no por otra cosa esto es maíz de mi tamal que pongo yo mira ahí tengo el maíz hay blanco y hay azúcar pero pongo mi tamal luego lo hago y lo llevo a mi tamal aquí nos muele es con Pedro mira ahí está el maíz